Este viernes será juramentada la nueva directiva de la Asociación Dominicana de Profesores Seccional San Francisco de Macorís, así lo expresó Cisto Gavín quien encabezará la gestión 2018-2021 Bueno, si este viernes 9, la seccional de la ADP de San Francisco de Macorís desarrollará el acto de juramentación de la nueva gestión 2018-2021 a las 10 de la mañana en el Club de los Profesores y Profesoras de este municipio Estará encabezada esa gestión por nosotros En la misma estará pues la rendición de cuentas de la gestión actual que ha presidido el compañero William Hernández Estará el informe de la Comisión Electoral de cómo se desarrolló el proceso la entrega de certificados y juramentación de la nueva gestión que tendrá bajo sus hombros continuar la lucha porque se resuelvan las problemáticas en la seccional de San Francisco de Macorís y en el país que tendrá retos y desafíos importantes de vinculación de la ADP con la sociedad para lograr una mejor educación para el pueblo dominicano NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco